Continuamos acá, ya Alba López está acá en estudio, pero primero dos cosas. Acaban de llamar denunciando la situación hacia el Roble. El pasaje está en 3.000 bolívares. La persona, dice la señora, caminan desde el Roble y tienen que llegar a la barga. O sea, tienen que subir por ahí por, chicos, se me olvidó, eso es la Cuesta Lara. Tienen que subir por ahí, que no debe estar fácil para llegar a la barga y allí caminar hasta donde les corresponde la parada y lograr resolver el tema. Nadie le mete la mano, Lino Rodríguez, Ligona Reyes, el directorante de la Acadia, el coronel Contreras. Así que póngale cuidado al tema. Pues debe ser que no es negocio, no es que eso es cortico, no debe ser negocio a perosa. Ponga una unidad que vaya para allá. Tiene que gastar mucho aceite subiendo, no sé, pero tienen que cubrirlo. 2.500 y 3.000 bolívares. Les comentaba de los naguarados. Aquí tenemos parte de... Aquí tienes una imagen. Vamos a punchar aquí, Nixon, por favor. El tema de los naguarados, cómo son referenciados los naguarados que llegan al delta de Venezuela a resolver el tema de salud de unos chamos. Vamos a sonar el sonido de una de las doctoras que estuvo allá y que nos refiere qué fue lo que pasó en esta ocasión. Por río, supimos que había una mano peluda por ahí y que no nos había querido prestar estas cosas para él. Llegamos, la situación, cuando hemos ido ya dos veces, pero la situación ha sido decreciendo. O sea, es una cosa impresionante la desnutrición de los niños. El miércoles llegaron tres niños en un estado de desnutrición extremo y ya no podíamos hacer nada por ellos. Murieron ese mismo día tres bebés. Tres niños de dos años, un año y medio, cuatro años, tristemente. Pero casi todos o muchísimos de ellos están en esas circunstancias. El hambre y las enfermedades los están matando con todo el dolor del alma, lo digo, nos sentimos súper impotentes. El jueves, antes de irnos para llegar allá, pues siempre nos dijeron que teníamos que pedirle permiso a la gobernadora. Llegamos allá y el jueves ella se presentó allá con otro político. Bueno, no quiero que por los momentos, hasta que no tengamos todo lo que les voy a contar, pasen este audio ni mucho menos. Bueno, ya yo lo había dicho, ya están las imágenes. Disculpen. La situación, sí han sido bien responsables el doctor Arocha y el doctor Pacheco en reconocer el esfuerzo. Es imposible llegar al Delta sin el apoyo de la Fuerza Aérea. Pero los llevaron y de regreso un trayecto de 12 horas, terminó siendo de 24, más allá de lo dantesco que consiguieron. Ya tenemos acá a nuestra invitada, Alba López. Buenos días, bienvenida. Gracias. ¿Cómo consiguieron el terminal? Ya le digo que sacó el diario de la prensa regional. ¿Cómo consiguieron ustedes el terminal de pasajeros de Barquisimeto? Bueno, buenos días a toda la población barquisimetana y larense, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En estos 12 días que hemos asumido esta responsabilidad en orientación del ciudadano alcalde Luis Jonás, ya hemos levantado un diagnóstico y decimos que el terminal lo encontramos en total abandono y, si se puede decir, el exalcalde Alfredo Ramos nos dejó un terminal impresentable. Un terminal no digno ni de nuestros propios visitantes ni de los que vienen de afuera. Allí encontramos, dentro de la evaluación, no solamente lo que es la parte de infraestructura a nivel de las oficinas administrativas, de las áreas donde hacen vida activa nuestros usuarios transportistas, de las áreas de los andenes. Es una situación bastante complicada. Allí tenemos problemas con el sistema eléctrico, con el sistema de cloacas, de aguas negras, aguas blancas. Tenemos problemas, colapso en las bombas. De hecho, solamente de tres bombas encontramos funcionando una, a medias. El día lunes, de hecho, yo el día jueves 18 asumo la responsabilidad y ya el día lunes la bomba que estaba funcionando, que estaba en regular situación, por supuesto que colapsó, porque está alimentando tanto al área administrativa, donde tenemos 74 oficinas o locales comerciales, más las áreas del andén A, que tenemos 71 locales comerciales, como tenemos locales comerciales en el andén D. Usted dice que lo que dejó Alfredo Ramos. Ahora yo pregunto, pregunto, ¿la oficina de que usted está dirigiendo ahora, en la gestión de Teresa Dinara estuvo cerrada? O sea, ¿nadie se dio cuenta que eso ya estaba así? No, claro, por supuesto, viene una evaluación. ¿Son cómplices por omisión? No, bueno, ya hay un diagnóstico previo. Bueno, pues, o sea, aquí, de hecho, quien asumió, cuando la gestión de la profesora Teresa Linares, asumió, si se quiere, como yo le digo, como en un cuarto oscuro, porque administrativamente, inclusive, no tenemos ninguna información de lo que fue los años anteriores, ni los meses anteriores al 2017. Allí no hay reporte de nada, allí administrativamente se perdió todo, no tenemos archivos administrativos, no tenemos... O sea, que no se han ató en Bolívar. No tenemos nada. Tenemos la información desde que asume el administrador, cuando la profesora Teresa Linares, que prácticamente se empezó a levantar la información. Por supuesto que este diagnóstico viene acompañado por las previas notificaciones o los previos levantamientos de información que el anterior administrador, con la gestión de la profesora Teresa, se había realizado. Por supuesto que me tocó a mí constatar lo que allí estaba plasmado. Yo tengo 30 años utilizando el terminal mínimo. Es una variación. Más que una pinturita, algunas cositas. Entonces, ya usted describe lo que encontraron, un desastre. Lo que se vive todos los días es un desastre. ¿Qué propone? Bueno, estamos haciendo una propuesta. Recuerda que apenas tenemos poco tiempo y ya le estamos presentando al ciudadano alcalde a través de la Autoridad Metropolitana del Transporte, que es de donde dependemos. Y se están haciendo unas mejoras internas, porque allí encontramos no solamente eso, hay una desorganización en todos los procesos. Allí encontramos oficinas administrativas donde el personal trabaja 24 horas sin aires acondicionados. Encontramos botes de agua, encontramos circuitos eléctricos. Y bueno, hemos ido, esos pequeños detalles hemos ido acomodándolos, acondicionándolos a mejorar nuestros servicios. Por supuesto que será el ciudadano alcalde de la ciudad, Luis Jonás, quien será el responsable de verificar lo que estamos diciendo, de revisar los planteamientos que le estamos haciendo y por supuesto de aprobar las propuestas. ¿Y tienen previsto un laxo para uno ver el cambio del terminal? Bueno, si puedes ir, ya se ve un cambio en una semana porque es instrucción del ciudadano alcalde que nuestro terminal luzca con buen pie y luzca un mejor rostro. Puedes ya observar con lo que hemos tenido. Voy al diario El Impulso, por favor, ponche aquí, terminal de pasajeros de Barquisimeto, indigno e impresentable, dice El Impulso. Sí, 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 sí. Ayer estuvimos con los medios de comunicación, inclusive me acompañaron a hacer un recorrido por todas las instalaciones porque la población barquisimetana tiene que ver lo que nosotros tenemos. Quizás, bueno, son 14.500 personas que transitan diariamente por el terminal de pasajeros y creo que no somos meritorios de tener un terminal como lo tenemos. Bueno, tenemos muy buen pie, muchísimas ganas de trabajar por instrucciones del ciudadano alcalde, de mejorar porque creemos que el terminal de pasajeros, o mejor dicho, el terminal de pasajeros debe ser como la imagen del municipio. Es la entrada. Exactamente. Cuando alguien viene de otra ciudad, yo recuerdo cuando uno iba, cuando estudiaba en Mérida, que tú llegabas al terminal de Mérida y era bonito y la gente le gustaba, yo no sé cómo estará ahora, pero había referencias. Sí, bueno, pensamos. Como hay referencias buenas esas, o hubo, hay las malas, hay terminales que son terribles, son, miren, si les voy a decir una cosa, hay terminales mucho más feos que el de Maracaibo es uno y feo, y mucho más grande y más feo. Sí, bueno, en eso estamos. Pues, por ahora, bueno, hemos mejorado algunas cositas que están dentro de nuestras manos, bueno, es orientar al personal hacia el sentido de pertenencia, es hacerle entender que nosotros prestamos un servicio y que nuestros usuarios nos requieren y requieren del apoyo de nosotros, ¿no? Es un tema de educación también con nuestros usuarios, limpiamos y se llevan las bolsas, limpiamos y colocan el papel en el piso. Sí, hay un tema de ciudadanía que escapa, porque ustedes pueden tener el mejor esfuerzo del mundo, pintar todo esto y llega la gente y se para y se recuesta con el pie, comen el desastre. Exactamente. La necesidad, es un tema de ciudadanía, de educación. Exactamente, y ahí es donde nosotros le pedimos el apoyo a ustedes los medios de comunicación para que nos apoyen en esa campaña divulgativa, pues, es hacer que las personas, nuestros usuarios, sientan como eso suyo, pues, y que si tenemos una papelera, bueno, arrojemos el papel donde tiene que ir. En los baños igual, si está limpio, mantenemos, tratemos de hacer buen uso de ello, ¿no? Por supuesto, nosotros nos estamos haciendo acompañar por otras instituciones municipales que nos han brindado muchísimo apoyo. Ya hay algunas evaluaciones, como el caso de Mica, de INVI, IMAUBAR, que ha hecho una gran labor. De hecho, ahora contamos con una cuadrilla permanente en el terminal de IMAUBAR que me hace el mantenimiento de limpieza desde la mañana hasta la tarde, tanto en las instalaciones, en los andenes, como en las adyacencias. Vamos a la pausa, al regreso quisiera que vayamos respondiendo a las interrogantes de la audiencia. La primera es por qué los pasajes para Maracaibo suben todo el tiempo, eso está vía Twitter. Ya venimos. Estamos hablando con Alba López, conversando acá sobre el tema del terminal de transporte en Barquisimeto.